Gracias, presidenta. Señor Borrell, me gustaría sinceramente creer que este debate obedece a una preocupación por la persecución ilegítima de algunos gobiernos a la oposición. Pero no lo creo. No lo creo porque hay motivos que me avalan para no crearlo. En Colombia no solo se está presidiendo a la oposición, se le está asesinando. Y este Parlamento Europeo no ha dicho nada. Lo mismo que no ha dicho nada o ha aplaudido cuando se ha destituido por vía impeachment al presidente Lugo en Paraguay, al presidente Zelaya en Honduras o a la presidenta Dilma en Brasil. Creemos sinceramente que esto obedece a una persecución, una vez a uno de los países del ALBA. Unos países del ALBA porque mantienen un tipo de integración o impulsan un tipo de integración regional que no coincide con la que nosotros quisiéramos, con la que este Parlamento quisiera. Creo que este Parlamento debería sinceramente preocuparse de verdad por la democracia, preocuparse por la soberanía de los pueblos, apoyar los procesos democráticos y reconocer, incluso aunque cuando no le gusta la mayoría del Parlamento, cuando hay unas elecciones legítimas en las que se elige a un presidente legítimo, como es el señor Maduro en Venezuela, en vez de estar apoyando a títeres que se autoproclaman. Entonces, ganaríamos mucha credibilidad y podríamos confiar en que se está preocupado por esto. Y nos tendría a vuestro lado. Nos tendríamos a vuestro lado porque nosotros, desde luego, no vamos a apoyar persecuciones de disidentes, no vamos a apoyar persecuciones de opositores y vamos a apoyar los procesos democráticos allí donde se den, incluso aunque cuando no nos gustaran los resultados. Muchas gracias.